En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una fresita de gomitas como esta. Para eso vamos a utilizar 19 gomitas rojas y 12 gomitas verdes. También vamos a utilizar un ganchillo, puede ser como este, de plástico o también puede ser de hierro, da igual. Bueno, empecemos. Primero cogemos una gomita roja y le damos tres vueltas sobre el ganchillo. Luego cogemos dos gomitas rojas, las tiramos y pasamos la gomita que le dimos tres vueltas sobre las dos gomitas y lo pasamos. Tenemos que hacer esto tres veces. Cogemos otras dos gomitas rojas, las tiramos y pasamos las dos gomitas A de antes. Ahora cogemos otras dos gomitas y las pasamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger dos gomitas verdes, las tiramos y las pasamos. Y las colocamos aquí. Cogemos otras dos gomitas verdes, las tiramos y las pasamos por aquí. Las colocamos en el ganchillo. Ahora vamos a coger la gomita que le dimos tres vueltas. Vamos a coger y le vamos a poner aquí delante del ganchillo. Esto lo dejamos en otra parte. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger dos gomitas rojas y pasamos la gomita por aquí. Y la ponemos en el ganchillo. Ahora cogemos otras dos gomitas rojas, las colocamos, las colocamos aquí, las tiramos y pasamos las otras dos gomitas de antes. Esto va a ser siempre lo mismo. Ahora vamos a coger unas otras dos gomitas rojas, estirarlas y vamos a... Ay, que a veces se suelta las gomas. Vamos a estirarlas y vamos a pasar las otras dos gomitas. Ahora cogemos dos gomitas verdes, las ponemos aquí, estiramos y pasamos esto. Ahora volvemos a hacer lo de antes. Cogemos estas dos gomitas, esta gomita roja del principio y la ponemos por delante. Esto lo dejamos al lado. Ahora cogemos dos gomitas rojas, las estiramos y pasamos la gomita al principio sobre estas dos gomitas. Ahora cogemos otras dos gomitas rojas, las ponemos en el ganchillo, estiramos y pasamos. ¿Os dais cuenta que siempre es lo mismo? Tienes que hacer todo el rato seguido. Ahora cogemos otras dos gomitas rojas, las estiramos aquí, pasamos aquí y estiramos y pasamos otra vez. Estiramos. Ahora cogemos unas dos gomitas verdes, las estiramos, pasamos las dos gomitas por aquí. Ahora cogemos otras dos gomitas verdes, las estiramos y pasamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger unas dos gomitas, dos gomitas verdes, estirarlas y vamos a pasar las tres partes. Estiramos. Y pasamos. Ahora lo que hacemos para cerrarla es, pasamos estas dos gomitas, esta parte de las dos gomitas, las pasamos aquí. Y ya está. Ahora solo tenemos que darle la forma. Y ya nos queda la fresita hecha. Así es como se hace una fresita. Ya veis que es muy fácil. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y hasta luego.